Mírame, ¿cuál es tu nombre completo? Juan Gunung. ¿De dónde eres? De Guatemala. ¿Por qué te fuiste a Guatemala? Me vine por la necesidad que soy pobre. Tengo, cuento con cuatro familias. Yo arquivo casa y ya no me basta para mantener a mi familia. Entonces soñé con el sueño americano para venir a superar, darle una buena vida a mi familia. ¿Dónde van los Estados Unidos? En California. Los Angeles, San Francisco. San Francisco. ¿Por qué San Francisco? Ahí tengo familia que me hace el favor. ¿Cómo subiste a cruzar la frontera aquí en Arizona? A mí arriesgué, vine solo. Venía arriesgándome. Y bendito sea Dios, papá Dios hasta aquí me tiene. ¿Y cuántas horas llevan aquí en el muro? Aquí llevamos casi los nueve horas esperando a que nos vengan a recoger. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo tú vienes? Pues, lo que he venido está bien porque para un beneficio a mi familia. ¿Tu viaje fue peligroso? ¿Tú vas a Estados Unidos? Aquí en Estados Unidos no, pero lados de México siempre es peligroso. ¿Qué pasa en México? Hay cosas a veces que menos esperaba, pero bendito sea Dios hasta aquí nos tiene. ¿Dónde cruzaste el muro? Sí, en Nogales. Ok, ¿y entonces caminando? Caminando. Ok. ¿Cuáles son tus esperanzas para el futuro? Darle un futuro mejor a mi familia. Y tener un techo. Y darle un buen estudio. ¿Crees que te permitirán quedarte? ¿Crees que te permitirán quedarte? ¿Crees que te permitirán quedarte? Primeramente, Dios, el deseo de mi corazón es quedarme. Primero es Dios y yo creo que sí. Gracias. Buena suerte. Gracias. Sí.